¡Suscríbete al canal! 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 Puede conseguir con ella. Entra el jugador y quizá tenga una. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. ¡Soportoso! ¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! Buen pase de cabeza. Transporta la pelota a zona de ataque. Creo que nos adelantamos. Son los contrarios ahora si llevan el balón. ¡Tan cerca de las puertas! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ha estado formidable el arquero! Ya le entendí otra vez. A ver si no lo vamos otra vez. Pero en la salida ya le entendí tan pico. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Nomás es un piquete. ¿Es el que tengo que dar afuera? Es el que me aprieto nomás. Le doy un piquetito, güey. Y avanza un chingo. ¡Meten al arquero en el barrio de posición! ¡Pierde el control del balón! ¡Reyes! ¡Es una sensación de la venta final! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene un tiro de esquina! ¡Ay! ¡Era, era, era! ¡Me está dando la mano esa, güey! ¡Qué onda! ¡Está dando la lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner! ¡Era, güey! ¡No, hombre! ¡Se la estoy dando la esquina! ¡Sí, no! ¡Se la está dando la pelota de un lado a otro pacientemente! ¡Ha quedado el ataque en poder del contrario! ¡Guerrero! ¡No puede controlar el balón! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Goloso! 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 Ya estamos dos arriba cabrones Empiezan a tocar el pinche balón sin nervio Empiezan a tocar el pinche balón Quédense en las pinches patas y empiezan a tocar ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Ahora le metan gol cabrones No se desesperen Vamos a ganar Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Reyes Reyes Recibe apoyo Por ahora se imponen los de atrás Hay buen luck James Está transitando el perímetro del área buscando un espacio ¡Tranquilo güey! ¡Tranquilo güey! ¡Que te lleguen cabrón! ¡Pláquense! Vamos a intentar las jugadas güey No vamos a aventarnos a los güey El vecino Eso güey, eso güey Es bonito, mira ¿Dónde estáis? ¿Verdad? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? De modo pendejo entonces Pónganse güey ¿Dónde estáis? Si Se te haces Tu edificios Estáis? ¿Te oyes? De los vecinos Se viene el cumpleaños Venga Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Guerrero Aquí puede haber una oportunidad Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven James Muy duro Muy duro Muy duro No lo que si pide el segundo palo Pero la tele es con el LBI Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Aguas, 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 aguas ¿Loca? Aguas de terror Tocan, anticipo y se queda con la pelota Se acerca y creo peligro Venga, buena Buena, güey No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras Sin goles, eh, güey Lo queremos sin goles, güey Échenle Sí, güey, no quiero goles Venga, güey Iguales, sin goles Échenle, güey Este es el jurado Ahora lo queremos sin goles, güey Échenle Ya, güey Será algo claro, cabrón Venga Pues cómo estamos grupando al defensa y al portero Venga, cabrón Transporta la pelota Zona de ataque De aquel más 30 minutos le queda en el partido ¿Cuál disparo al arco? Y viene el zapatazo Pero se va afuera De medio, eh Venga, venga, venga Venga Muy bueno El robo de la pelota Mi duro Ando, güey Sí, no, vean, dos Han recuperado la pelota De la mitad de la cancha Atracción para buscar al más lejano Lo que quiero es un espacio Le faltó muchísimo Para hacer daño Chingado Rebota Se acerca zona de ataque Le saca la pelota La pelota que sigue libre Bien parado Enorme anticipación Muy bien Cortado el juego ahora Y ahora ¿Qué hacen? Ya tiene la pelota Que no quima Ahora es el contrario El que tiene la pelota La pelota La pelota que queda en la defensa Guerrero Tranquilo El balón que queda suelto Y lo pierden Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Pero deja el balón Entra el zona de peligro Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Tranquilo Que llegue, güey Bien señalado El fuera de juego No, güey Que me llegue Mi madre Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque Anda, asesino ¿Dónde está la banda? Asesino Robinson Le sacan el balón Y se escapa Ahora el Joker Epa Este es buena ¿Dónde empezamos? Tiro libre Y a muy buena distancia Yo solo Pero quítate de ahí, güey Allá están varios De concentro Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? De nada Se juega el fútbol Con las manos ahora Reyes Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protegen Mala Uy, esta ha sido Una entrada muy, muy fuerte Y puede ser Desmonestación Poco los hinchas visitantes Que llegaron al estadio Pero suficiente Como para que se escuche Ahí en el fondo El abro en la puerta Y déjelo salir ¿No? Los hinchas locales En silencio Y me parece Un gana de volver a casa Y muy asustado Y muy asustado Muy asustado Porque realmente No se esperaba Ver un partido así Un equipo tan dominante Como es el visitante Y un local que prácticamente No existió En lo que llevamos De partida Reyes Bueno, la entrada La pelota sigue suelta Aleja momentáneamente Siente el peligro Con la entrada Pero se viene el córner Ojo El rechazo de puño Se afuera Qué linda pelota Pero se queda corta No se queda corta No se queda corta No se queda corta Hijo Ahora es James Se acerca y crea peligro Gracias Espectacular disparo Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Vámonos a entender Tres minutos más Le está sumando el árbitro Lleva la pelota Zona de peligro Pésimo servicio Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Recuperan Pero se arman bien Para tener la pelota Desde el fondo Si no cae con ese Le van a tener que pasar Venga, venga Que no caiga gol Venga, venga A ver Ha terminado este encuentro Tres a cero El marcador final Dos victorias Si debemos de jugar diario No se Tres a cero ¡Suscríbete!